Primeramente Lizen, ¿cómo se llaman? Me llamo Leonardo Pina. Bueno, en estos momentos nos encontramos con un licenciado que fue un ex alumno de Acrudidad Tecnológica, Brian, desde luego de hacer nuestra área de preguntas. ¿En qué estudiar se graduó aquí en el colegio? Ya yo, me gradué en bachillería técnico industrial. ¿En dónde se graduó en el colegio? Ya yo estudié en la Escuela Superior Ponte de Bachilleras. Yo estudié en la Facultad de Mecánica en la Escuela de Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial. ¿Qué sientes de poder venir a trabajar aquí? Es una etapa muy bonita de mi vida en la cual estoy dedicado a todos los estudiantes. Estudiantes de la Universidad, entonces es algo emocionante. ¿Y de los que ponen sus maletas, quiénes son ahorita todos? Todos, acompañamos a todos. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí con la licenciada Jimena Alberto. ¿Todo a todos las preguntas que hiciste? ¿Qué especialidad se ha dado aquí en el colegio? Bueno, yo me gradué en la especialidad de colegio. ¿Y en qué universidad? Luego estudié en la Universidad Técnica de Ambato. Estudié en la carrera de Inglés. Y ahora soy profesora de Inglés. ¿Y entonces, pero ¿qué antes fue alumna? Bueno, es muy emocionante porque, bueno, de hecho uno se acuerda de todas las locuras que se hacen. ¿Cuántos fueron sus compañeros? Siempre uno antes tenía otro punto de vista sobre los profesores. Siempre se los veía como arriba, como inalcanzables. Y ahora estoy grabando así. Bueno, muchísimas gracias. 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 ¿De qué especialidad se ha dado aquí en el colegio? Bueno, cuando yo fui estudiante de técnico baños, me gradué en la especialidad de técnico en artes anuales. ¿Y darle qué carreras tienen en los estudios? Yo, después de que terminaron mis estudios, fui a Quito, a la Universidad Central del Ecuador, y lo que es de inicio, no, pintura cerámica, pero con la nueva reforma que hubo en cuanto a la edificación, nos dijeron que escojamos una carrera. Entonces yo, bueno, ahorita mi título es licenciada en artes plásticas. ¿Qué haces de trabajar en la tecnología, Daniela? Siento bastante orgulloso de poder trabajar aquí y venir a apoyar a mis compañeros de trabajo con los conocimientos que adquirí en la universidad, con los conocimientos que iba adquiriendo también de la investigación y de la experiencia. ¿Qué tal pasa aquí con los estudiantes de UFAC? Es una experiencia muy agradable. Muchísimas gracias, Vicente, por un poquito de tiempo. No se preocupen cuando se puede.